¿Cómo están amigos? Pues en nuestra clase de hoy, chéquense esta silla que tenemos por aquí. En este video te voy a enseñar a cómo sacar la plantilla, sobre todo para el respaldo de esta silla, que es lo que tenemos que considerar para que el diseño cumpla con lo que debe de ser, tanto estéticamente como estructuralmente. ¿Quieres aprenderlo? Pues quédate hasta el final de este video. Venga amigos, pues vamos a hablar un poquito del diseño de la silla que queremos lograr. Aquí tenemos tres vistas de la silla, que he dibujado, siempre vamos a trabajar con un dibujo para un diseño, pero bueno, esto es un borredor, es más o menos el diseño que quiero lograr. Pues tengo un dibujo de planta, tengo la silla de costado y la silla de frente. Aquí he dibujado esto porque el asiento, no sé si notaron en las imágenes de la silla que ya está hecha, lleva una onda, una especie de cuna. Esto es para que el asiento sea cómodo, ¿no? Bueno, por eso está representado en este dibujo de planta. Luego tenemos el costado y el frente. Y vamos a hablar de unas medidas mínimas que necesitamos para hacer una silla, que ahorita se las vamos a ir platicando durante estos segundos. Aquí ya tenemos algunas medidas. Si ustedes ven, por ejemplo, en el diseño de acá, obviamente se ve el respaldo más angosto y el frente más ancho. Es, digamos, que el asiento de una silla de este tipo. Y aquí lo representamos, vean. Tengo cual, mientras el frente de la silla va a tener 45 centímetros, el respaldo va a tener 40 centímetros. Por eso se ven estas diagonales. Es un diseño que incluso está interesante de que sepamos cómo lo vamos a hacer. Para eso sigan los siguientes videos, no se los pierdan. Pero bueno, lo primordial para el diseño de la silla es definir la curvatura para el respaldo. Lo importante en este video te voy a enseñar a cómo desarrollar esta curva. Porque para que la silla sea cómoda, no podemos dejar un respaldo recto. Porque, pues, imagínense sentarte en una silla con respaldo recto, sientes que te vas de frente. Entonces, para que sea cómoda, aparte del asiento, pues el respaldo debe ser, debe tener esta curvatura y la en el vasco. Bueno, si hablamos de este peinazo que es el del respaldo, también lleva una curvatura. Pues tenemos curva en este y tenemos curva en el respaldo. Ok, teniendo eso claro, vamos a hablar de que esta curva tiene una medida mínima para poder desarrollarla, que es aquí al centro. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo dibujo una línea aquí, esta línea, con esta línea me puedo dar idea de la altura de la curva, es decir, el espacio que existe aquí, entre mi línea que he marcado y esta curva, necesito una distancia al menos de 5 centímetros. Lo vamos a ver en la plantilla, pero esta es una curva mínima que necesitamos para que el respaldo sea cómodo a lo de sentarnos. Entonces, tomando en cuenta esta regla, o ese mínimo para el desarrollo de esta curva, vamos a hacer el paso de la silla. Podríamos hablar de otras medidas, que por ejemplo, aquí la altura mínima también, que nos está faltando, sería de 45 centímetros de altura, la silla, y el asiento, el tema del asiento, desde el respaldo hacia donde termina el asiento, también hay una mínima medida que debemos respetar, que al menos, al menos, en el caso de una silla, en los bancos puede ser menos, pero al menos debe de tener 38 centímetros, desde el asiento, desde el frente, hasta que topa con el respaldo. Ahora son las medidas básicas para poder desarrollar una curva, pero vamos a lo práctico, vamos a hacer el dibujo de esta curva, necesitamos que tenga 85 centímetros de altura, por lo menos. Y bien, después de todas estas medidas que vimos, lo que estoy haciendo aquí es hacer el trazo, pero en tamaño real, voy a poner las medidas exactas a las que va a quedar mi silla, no solamente del respaldo, sino también de mis patas frontales, los peinazos, así tendré certeza de cómo voy a cortar cada pieza para esta silla. Lo que estoy usando para la curva del trazo del respaldo es unas reglas de aluminio que suelen ser flexibles y con ayuda de esta podemos lograr pues curvas definidas. Bien, este es el trazo de la silla que hice de costado, como ustedes lo pueden ver, hice algunas correcciones de la curva en el respaldo. Con este mismo trazo que ya he hecho, ya tengo todas las medidas correctas, de aquí mismo vamos a cortar la plantilla que requerimos para empezar a fabricar nuestra silla. Y listo, ya tengo la plantilla por aquí, como ustedes la pueden ver, cumple las medidas que pedimos o que vimos en nuestro diseño de 86 centímetros de largo. Aquí tengo cuatro centímetros de ancho pero al final si tienes un poquito más no pasa nada porque es parte del mismo diseño de una plantilla. Podemos jugar con la figura en la curva pero lo que sí es importante es que cumplamos lo que les decía yo, miren, cinco centímetros en la parte más alta de la curva. Ahora pueden ustedes concentrar. De este modo vamos a lograr que nuestra silla se acumule. Pues listo, ahora ya tengo mi plantilla ya tenemos con qué trabajar. Esto es lo primero que teníamos que hacer antes de empezar nuestra silla. Podemos ahora sí trazarlo sobre el material que vamos a ocupar para la fabricación y veremos el paso a paso de la construcción de una silla como esta. Amigos, pues ahí les dejo la clase de hoy. ¿Sabían ustedes estos detalles a considerar antes de hacer el diseño de la plantilla para una silla? ¿Les ha gustado nuestro video? Por favor regalen su like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios como siempre yo les dejo dos recomendaciones de video. Son videos muy interesantes para que lo puedan ver.